¡Bien! Se siente la energía. ¿Cómo están? ¡Bien! A mí me gustaría que hagamos una reflexión del esfuerzo que este equipo está conjuntando. Durante meses, aquí nuestros pilotos y los ingenieros en planta se dedicaron a hacer de cada una de las itálicas lo que necesitaban para esta rodada. Y no fue tarea fácil. Le dedicaron ingeniería, le dedicaron recursos, pero por sobre todo, conforme iba pasando el tiempo, yo lo que empezaba a ver es que el equipo se empezaba a conformar y empezaban a ser uno mismo. Los intereses de los pilotos y de los ingenieros y de todos los que conformábamos el equipo se empezaban a ver hacia la rodada. Y lo que sucedió es lo que estamos viendo hoy. Un equipo sin límites. Aquí, ¡ao! Aquí hay gente que ya hizo cima en el Kilimanjaro. Aquí hay gente que sobre todas las cosas bucearon. Y hoy van a recorrer, inician recorriendo todo el país para llevar este mensaje que está saliendo de aquí. La conciencia de que no tenemos límites, sin duda, nos va a hacer una mejor sociedad. Entonces, me parecería un momento muy importante para agradecerles. Gracias. Gracias por permitirnos ser parte de esto. Gracias por dejarnos ir caminando junto con ustedes. Gracias por dejarnos moverlos por todo el país. Pero gracias porque nos mueven el corazón. Y lo hacemos esto de mucho corazón. Gracias. Gracias.